Víspera Buenas Puertas de la celebración del triudo en honor a San José. Hola, buen día Mario. Sí, mañana sábado y el día lunes vamos a celebrar la misa en la gruta. El sábado a las 19 horas, los domingos las misas son habituales, la mañana Santa Rita, la tarde aquí en el templo y el día lunes a las 19 horas vamos a honrar a San José haciendo una misa ahí en la grutita. ¿Cómo va la inscripción que ya está abierta para la catequesis? Sí, de a poco se van acercando los papás a inscribir a sus niños. Recordar que es hasta el día 23 la inscripción, así que yo los invito a que se sigan acercando para que no nos quede ningún niño fuera de la catequesis. Tener presente que lo que nosotros le pedimos como inscripción son 100 pesos, que es el costo del libro, digamos, cuesta hacer el libro. Pero yo los invito a que se sigan acercando porque todavía nos quedan bastantes niños por inscribir. ¿Qué es la catequesis? ¿Hacia dónde se va con el cursado de la catequesis? ¿Cuánto dura? La catequesis es la formación que una persona en la fe católica recibe para ir recibiendo y accediendo a los distintos sacramentos. La catequesis de la comunión tiene un proceso, un periodo de dos años porque es donde se asienta la esencia de la fe. El niño lo que reza o lo que recibe en conocimiento es la esencia de toda la vida de la fe. Entonces, a lo largo de los dos años uno puede como ver toda la instancia del camino de la fe, el dogma del camino de la fe, pero para eso necesita dos años, no se puede hacer en menos tiempo porque son muchos temas, son cosas a veces más profundas para que el niño las capte, entonces se necesita un tiempo más prolongado, digamos, que es distinto a la catequesis de la confirmación, que dura siete meses u ocho meses, donde el joven se supone que ya tiene la esencia de la catequesis de la comunión y lo que hace es profundizar en un sacramento, que es el de la confirmación. Pero todo en la vida de la iglesia tiene una catequesis, más larga, más corta, en un periodo más pequeño, pero nosotros tenemos la catequesis pre-bautismal, tenemos la catequesis de comunión, de confirmación, la catequesis pre-matrimonial, entonces, es decir, cada sacramento tiene como una introducción, más allá de cómo uno conoce o viene viviendo la vida de la fe, pero sobre todo la catequesis de la comunión y de la confirmación es donde se asienta la esencia de lo que es la fe. Por eso los niños aprenden en la catequesis, participan de la eucaristía, porque son los dos momentos que van juntos, digamos. Bien. ¿Ahora se está inscribiendo catequesis para comunión y confirmación? En la confirmación tenemos una modalidad diferente. La catequesis de comunión la escribimos aquí en la secretaría, la de la confirmación. Nosotros creemos que si el joven puede ir a la escuela y puede hacerse cargo de su responsabilidad, de sus actos, entonces las catequistas los van a visitar a los colegios, a los dos colegios donde hay jóvenes. Y ahí le ofrecen la inscripción. Entonces es una hoja donde ellos ponen su inscripción, digamos su nombre, su dirección, si tienen contraturno en los colegios, se comprometen a ciertas cosas que tienen que hacer durante la catequesis, y el domingo de Ramos, en la celebración de la misa, la tienen que depositar en el momento donde presentamos las ofrendas. Ahí ellos pasan y depositan su inscripción. Así es la catequesis de la confirmación. Entonces nosotros intentamos que el joven, más allá de todo lo que tiene, de todo lo que vive, asuma como esa responsabilidad. Nosotros no lo hacemos inscribir aquí, sino que ellos mismos se llevan a suscripción y ese día el que quiera hacer la catequesis la trae. Viene a la misa, la deposita, y a partir de ahí nosotros armamos un esquema para poder darle la catequesis y la confirmación de acuerdo a los contraturnos y a todas las cosas que tienen los jóvenes, digamos. Entonces tenemos que buscarle como esa vuelta para que hagan su catequesis también. ¿Catequesis de la Comunión, hasta cuándo está abierta la inscripción? Hasta el 23 de marzo. El viernes 23 de marzo es el último día, así que yo digo, recuerdo y los invito a los papás a venir a inscribir a los niños para que no nos quede ninguno fuera del sacramento.